Cuando me pongo a soñar, recuerdo de la niñez, para que a mi me dio un ser, no me canso de pensar Y siento que el corazón, se me queda en su regazo, cuando yo abrazo a mi madre, que le vuelve el abrazo Otro amor es el hijo, que son de mujer, que es mi hermano y yo, que hijo mío es Y si uno me llama, nosotros también, uno es de mi madre, otro es de mi mujer, otro es de mi hija y este es mi niño también Cuando yo quiero besar, como una piel de querer, mi esposa es del manantial, donde se calma mi piel Y es tanta sensación, de cariño y de ternura, que es mi sangre como un río, que es de verdad con la suya Cuatro amores tengo, que son de mujer, que es mi hermano y yo, que hijo mío es Y si uno me llama, nosotros también, uno es de mi madre, otro es de mi mujer, otro es de mi niña y el de mi niño también Oigo a mi hija reír, junto a su hermano también, y un sentimiento feliz, inunda todo mi ser Y siento que la ilusión, que es de mi hija, que es mi hija y este es mi hermano y yo, que es mi hija Y el de mi hijo, que hijo mío es, y si uno me llama, nosotros también, uno es de mi madre, otro es de mi mujer Otro es de mi niña y el de mi niño también Uno es de mi madre, otro es de mi mujer Otro es de mi niña y el de mi niño también